Tengo que elegir hay que bajón, bueno elijo esta opción Si no te gusta, uh perdón, esta es mi decisión No quiero quedar como un mamón, ahora elijo esta opción Nadie pidió tu opinión, esta es mi elección Tengo que elegir hay que bajón, bueno elijo esta opción Si no te gusta, uh perdón, esta es mi decisión No quiero quedar como un mamón, ahora elijo esta opción Nadie pidió tu opinión, esta es mi elección Tengo que elegir hay que bajón, bueno elijo esta opción Si no te gusta, uh perdón, esta es mi decisión No quiero quedar como un mamón, ahora elijo esta opción Nadie pidió tu opinión, esta es mi elección Tengo que elegir hay que bajón, bueno elijo esta opción Si no te gusta, uh perdón, esta es mi decisión No quiero quedar como un mamón, ahora elijo esta opción Nadie pidió tu opinión, esta es mi elección Tengo que elegir, ay que bajón, bueno elijo I know her, I love her I can't see your whore I know she like it for me I'm a flyer like a laden On a pussy go, don't bless me Why she did it, cause you're lying I love it, do it, so discreet You ask me